Recuerda que para estar al tanto de todos nuestros videos, debes activar la campanita y suscribirte a nuestro canal. Salud Es vitalidad para el ser humano. Come sanamente. Haz ejercicio. Disfruta al aire libre. Visita la naturaleza. Persevera. Diviértete. Y ante todo, vive feliz. Bienvenido a... Naturaleza saludable. Alacranera, o hierba del alacrán, es una hierba anual común de la región sur de Europa y del norte de África. Se trata de una planta que crece en forma de arbustos y no suele superar los 30 centímetros de altura. Sus hojas son pequeñas y abundantes, con texturas carnosas y formas ovaladas. En las partes superiores de los tallos crecen las flores, las cuales son pequeñas y de color amarillo. Se agrupan en pequeños ramilletes de dos a cuatro flores. El nombre de la planta alacranera proviene de la forma que posee su fruto, el cual se asemeja al de un alacrán, largo, angosto y con pequeñas ceñiduras que dan la apariencia de la cola de este animal. Durante algún tiempo, se creyó que se podía aliviar las picaduras de este insecto con esta planta. Sin embargo, hoy se sabe que no tiene efecto benéfico alguna contra las picaduras de alacranes. Es una planta fácil de encontrar en muchas regiones áridas o semiáridas, gracias a su gran capacidad de adaptación. Para fines medicinales se colecta toda la planta, desde la raíz hasta las flores y el fruto. Su composición contiene el glucócido llamado coronilina, el cual le confiere el aroma característico a la planta. Por su parte, la semilla tiene una composición rica en sustancias grasas, colestérinas, oleinas, lecitinas, entre otros compuestos. Propiedades terapéuticas Los efectos de la alacranera son similares a los de la digital, por lo que se recomienda extremar precauciones en su consumo. Una de las ventajas es que sus efectos secundarios son menores y su uso puede ser en la mayoría de los casos más prolongado. Por ello, se dice que es menos tóxica y peligrosa que la digital. Su principal efecto es como cardiotónico, pero solo se deberá de usar bajo la supervisión de un homeópata o profesionista competente. Naturaleza saludable Recomendación Recuerda que nosotros recopilamos toda la información de la web y que por el hecho de ser remedios naturales no significa que no traiga riesgos para la salud. Aconsejamos que tengas la opinión de un experto o con tu médico de cabecera. Cuidar de la naturaleza es cuidar de nosotros.